... ¿Se imagina acudir al médico por un problema de oído... ...y encontrar en la consulta un escáner 3D? Las tecnologías más avanzadas están haciendo un hueco... ...en el sector de la otorrinolaringología... ...y Andalucía no ha querido ser ajena a este momento de cambios. La hipoacusia o pérdida de la audición... ...es un problema que afecta a más de un millón de personas... ...en nuestro país... ...una dolencia que se puede prevenir o corregir... ...gracias a distintos avances... ...acompañamos a esta paciente... ...para conocer las tecnologías que entran en juego... ...en la detección y tratamiento de esta patología. Fiebre... Nada, nada, ni fiebre, ni me molestan los oídos, ni nada. Después de conocer el historial clínico de la paciente... ...y los síntomas que presenta... ...comienza la exploración. En esta clínica de Jerez de la Frontera... ...utilizan un fibroscopio de última generación. Miramos la garganta, miramos su nariz... ...a través del fibroscopio... ...conseguimos ver todo lo que es la fosa nasal... ...el cabum, la garganta y la hipofaringe, la laringe. Esto es una camarita, ¿vale? Va a través de las fosas nasales para ver toda la vía aérea respiratoria superior. ¿De acuerdo? Vale. Es un procedimiento invasivo, no es demasiado molesto... ...pero nos permite una visión perfecta... ...de toda la zona anatómica que queremos explorar. Después de ver con el fibroscopio, pasamos ya a lo que es... ...el microscopio óptico, donde vemos una imagen amplificada del oído... ...y también una endoscopia óptica, donde también vemos el oído... ...en una forma gran angular y con ese procedimiento nos permite... ...captar y guardar las imágenes del oído del paciente. Conducto, tímpano, perfecto, muy bien. En esta otra sala, un escáner 3D permite hacer una reconstrucción digital del oído... ...para detectar con mayor precisión cualquier posible alteración. Lo primero es hacer eso, un escáner del oído... ...para ver que no haya ningún problema en las curvaturas del oído. Bueno, Mar, pues ahora lo que vamos a hacer es ver cómo tiene la curvatura del oído... ...¿vale? Y también en el caso de que hubiera alguna pérdida auditiva... ...pues después tener un molde de lo que es ya tu curvatura en tres dimensiones. Se pone un soporte que es como una diadema... ...y ya lo que se hace es con la pistola, se coge un punto de precisión... ...aproximadamente en el centro del oído... ...y ya a partir de ahí vamos introduciendo la pistola... ...y la vamos sacando para que vaya tomando poco a poco... ...todo lo que es la muestra del conducto. Tiene como tres fases. La primera nos da lo que es la muestra en 3D del conducto... ...la segunda nos da lo que es de la concha... ...y la tercera lo que nos da es de los pliegues... ...entonces al final tenemos toda la estructura del oído... ...tanto el pabellón como el conducto en tres dimensiones... ...y después ya se le hace de primeras una audiometría tonal... ...que es la prueba básica más típica de revisiones... ...vamos poniendo tonos puros... ...y el paciente nos va contestando conforme lo va escuchando... ...para obtener un... ...en el rango frecuencial principalmente... ...a qué niveles está oyendo. La recreación tridimensional... ...sirve también para dar forma... ...a las carcasas de los audífonos de los pacientes... ...y es que nada tienen que ver estos aparatos... ...hoy totalmente personalizables... ...con los modelos estandarizados de otros tiempos. Empezamos con un audífono de petaca... ...que era una petaca en un bolsillo, un cordón... ...y como un tapón en el oído... ...y poco a poco fuimos evolucionando... ...luego ya dejó de ser la petaca... ...y pasamos a un audífono retro muy grande en el oído... ...y poquito a poco han ido siendo más pequeñitos... ...hasta el punto de llegar ahora a llevar un cablecito solamente... ...y un molde y un audífono chiquitito... ...o detrás de la oreja. Ese es el volumen de los dos audífonos, ¿vale? Sí. Aquí puedes manejar oído derecho o oído izquierdo... ...¿de acuerdo, Amar? Y aquí puedes manejar otro tipo de frecuencias... ...que son frecuencias medias, graves o agudas... ...en función de lo que a ti te moleste. Es un sonido suave, si te molesta el ruido de fondo... ...puedes bajar y si te molesta un ruido fuerte... ...pues también lo puedes bajar, ¿vale, Amar? Tú puedes subir y bajar el volumen... ...o incluso analizar un poquito esa señal de entrada... ...y ajustar un determinado sonido, un sonido fuerte, un sonido medio... ...y un sonido agudo. Eso es de una forma puntual, es decir... ...tú estás en un restaurante, te molesta, das un filtro de ruido... ...pero cuando tú sales del restaurante... ...tú puedes otra vez volver a la posición inicial... ...tú manejas todo eso en función de tu necesidad... ...puntual en ese momento determinado. Aunque se haya avanzado mucho en los últimos años... ...la tecnología aún tiene mucho que decir... ...en el área de la salud auditiva. En un futuro se va a intentar hacer un tratamiento más específico... ...del ruido en los oídos, del acúfeno... ...que se esté investigando en ello... ...y en dispositivos auditivos implantables... ...se consigan colocar dentro del oído medio... ...dentro de la cabeza... ...nadie se dé cuenta que lo tenga... ...y el procesamiento de la audición sea perfecto. Tenemos impresoras 3D conectadas al escáner... ...y tal y como hagas el escaneo... ...tendrás algún apartado para poder darle y sacar lo que es... ...pues el molde... ...vienes a la consulta y te vas con un tapón... ...a tu medida ya hechos... ...yo creo que eso no tardará mucho. El objetivo es que la persona esté lo más cómoda... ...que sea lo más natural su audición... ...y se intente un poco... ...formar parte del día a día sin ningún tipo de problema. Y que de esta manera... ...vas de un gesto... ...como este... ...para volver a escuchar... ...los sonidos que tiene el mundo. ¡Suscríbete al canal!